La historia de Universitario de Deportes tiene diversos capítulos, desde los resultados más emotivos hasta campeonatos gloriosos que lo posicionan como uno de los clubes más populares en nuestro país. Sin embargo, la Liga Peruana también ha sido testigo de sucesos bochornosos, épicos y en muchos casos hasta graciosos para muchos. Uno de ellos precisamente se dio en Tienda Crema, teniendo como protagonista principal al argentino Caos, el negro Galván. Y es que el hexaguero dio la vuelta al mundo por aquella vez que tuvo que dejar el campo de juego para poder ir al baño. ¿Lo recuerdas? Hoy en Líbero te contaremos aquel divertido episodio narrado única y exclusivamente por el propio Galván. Era la temporada 2008 y Universitario enfrentaba a Sport Boys en el Estadio Monumental. Los merengues sufrieron más de la cuenta y recién sobre la segunda mitad abriría la cuenta mediante Donineira. Asimismo, poco después de la apertura, llegaría un penal a favor de la U. Fue ahí que el negro Galván le pediría al árbitro principal aprovechar esa oportunidad para ir a los servicios. ¿Qué pasó? El entonces central estaba con la guacha floja. Y así fue la historia completa. Ese día, tres, cuatro jugadores no jugaron. Contra el Boys. Sí. Contra el Boys. Noche previa al partido no comimos. Normal, ¿no? En el ARIOS se ve que dos o tres estaban con la guacha floja. Yo también. Los trenos se animaban a hacer, no, no juego, no puedo, no puedo, no puedo. Ah, yo quiero jugar igual. Segura, dame lo que sea y, no sé, un tapón, un corte o algo. Yo quiero jugar, ¿viste? Claro, yo quiero jugar como sea. Y bueno, agarra y... Comienzo la entrada en calor, todo normal. Bien. Comienzo el partido, todo bien. Como que voy a un cruce y siento... Voy a otro cruce. Me cago, digo, ¿viste? Y yo decía, por favor, que no la tiren larga, ¿viste? No quería hacer un esfuerzo. Decíamos que estábamos con choque crema. Si estábamos con el guinda, se nota menos, ¿viste? Con el crema se nota más, ¿viste? En ese sentido, tras descartar varias opciones, Galván fue a pedirle permiso al hombre de negro. Así, tras recibir el aval, emprendió carrera y se dirigió a los camerí para evitar una desgracia en plena cancha. Antes de pedir permiso, pensé todas las opciones, sabía, por haber, si yo me voy atrás del arco, me voy atrás de un cartel, si bajo ahí, me hago el hueón, me hago... Por el tiempo, claro. Cinco opciones pensé, en ese momento, cinco opciones pensé. No, 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 si la vergüenza mi vida, que toque el otro, tanto... Todo eso pensaba y jugaba, imagínate. Hasta que, bueno, una jugada así, estaba Coco, creo, jugando. Coco, Coco. Anda al baño, ¿no? Y si me... Yo pensé que si iba al baño no me podía volver a jugar, yo pensaba... Pedile permiso a referir. Penal para la U, voy a referir. Mirá, me pasa esto, esto. No, salís como lesionado y entrá. No hay problema, vuelvo. Sí, salís como que te golpearon y entrá. No, pucha. Y un saín boli era un poroto al lado mío. Me tiré encima, viste, que tenés el escalón ese alto y acá está la puerta, ¿no? Bajita ya estaba con el papelquero y con la mano. Me tiré de acá así, juenguán. Caí, trac, ahí al baño. Ahí ya volví, me dio el doctor seguro un par de pastillas más para atracar y continuar el partido normal. Por suerte, el exjugador fue controlado a tiempo y volvió al verde en el menor tiempo. Uf, qué alivio. La gente, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde está este, no? Claro. Mucho, ¿no? Me llamaron de Argentina, mis amigos. Miramos un video. Fuiste corriendo al baño. A ver, por todos los lugares que jugué, me llamaron de Brasil, de Paraguay, de Argentina. De todos lados me llamaron por diciéndome el plan de Ingeucaés. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Aguantabas las ganas hasta el pitazo final? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para mucho más contenido exclusivo. Hasta la próxima. ¡Gracias!